bueno chicos buenos días buenas tardes dependiendo la hora en el que está viendo este vídeo no bueno un gusto estar con ustedes nuevamente soy profesor amadeo que les habla espero que estén bien más que todo y tu salud mental es importante para nosotros y el colegio está trabajando muy duro para darles un buen servicio porque ustedes lo merecen no recuerden que ustedes son del futuro de el país no ahora vamos a hacer un par de actividades lúdicas obviamente y para ello como puedes ver aquí en esta pantalla tienes aquí lo que son generalidades 2 que quiere decir segundo de segunda área parte 1 porque es la primera actividad no entonces aquí como puedes ver hay un icono muy diferente este icono quiere decir que hoy día vamos a trabajar un crucigrama no recuerda que ayer hicimos lo que son palabras para alternativas múltiples y lo que son falsos verdaderos pero hoy día vamos a hacer un crucigrama entonces para eso nos estamos dando tiempo de cinco minutos entonces vamos a ver cómo nos va hoy día hacemos clic como tú ya sabes y se nos viene el crucigrama no ahora vamos a hacer una indicación rápidamente como puedes ver aquí si tú vas a escribir acá te va a salir el número y acá está el número no ya pues de acá te va a salir el número y te va a decir lo que dice no ya entonces vamos con el pequeñito no este pequeño número 11 no acá está el número y nos dice la cultura que se extiende desde guatemala honduras el salvador y el sur del gráfico no ahora acá hay dos ayudas la primera que da la pista de la primera letra no vamos a ver ya apretaste y no tienes que hacer nada no de esto solamente escribes no maya está ahora nos vamos a volver a cada cinco primero te recomiendo que hagas todo lo que son en hoy son horizontal y luego lo que están en vertical no ahora dice aquí chacras rotantes aztecas está difícil a ver la pista no me sale no de repente no lo sabes entonces en ese caso apretaste esta opción que está acá para la pista palabra no para chinampas chinampas no o sea que las chacras rotantes aztecas se les llama chinampas no entonces bueno ya sabes la pista no pero esto es para más que todo para que tú te acuerdes lo que hemos hecho ahora vamos al número 3 dice las sociedades americanas prehispánicas basaron su economía en acá voy a poner cultura ya está a ver algunas palabras tienen esto que está acá no esta consonante no porque si tú de repente puedes saber la respuesta que es agricultura pero cuando te sobran dos es porque hay una consonante no 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 soy componente muy seguido pero a veces no se da no ahora seguimos acá dos y seguimos políticamente los mayas fueron una unión de a ver vamos a poner la pista ¿no? realmente los mayas fueron una unión de castas eh de esta no castas de estado vamos a ver ah si yo quiero le hago clic aquí también y puedo ver acá si está bien no no lo que había escrito estaba mal no era ciudades de estado ya ves también te ayuda vamos al 8 le dice el comercio maya y azteca presenta un elemento dinamizador de economía ¿no? si está bien la buscadita a ver el comercio maya y azteca presenta 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 como un elemento dinamizador de economía ah ya a ver vamos a hablar el 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 que no no es no me alcanza entonces vamos a pedir ayuda ¿no? a ver acá hacemos clic acá primero y luego hacemos clic acá pista de palabras ¿no? el ah atacado vaya ¿no? nueve solo se ubicaron la mesa ya entonces mira como ya nos queda un minuto ya tú puedes hacer así ¿no? la primera vez puedes ver acá ¿no? haz clic acá dice primer líder mítico de Nazca ah pista acá allá Ticknock es el primer líder y más o menos como que te vas recordando para que la próxima vez que lo vuelvas a intentar ya no necesites esta ayuda ¿no? igual aquí a ver ajá los chichas entendieron ¿no está? igual aquí no Colombia igual aquí igual aquí y acá el número 7 dice las animaciones europeas rompen su desarrollo acá no me voy a poner primera letra a un no desarrollo autónomo ya entonces el tiempo ya pasa y tú luego vas a verlo ahora ya está ya está ahí ¿no? entonces te dice acá he hecho 31 puntos de 100 ¿no? aquí ¿no? te muestra toda la respuesta tú le decías acá ciudades de estado acá te dicen ¿no? la agricultura las sociedades americanas principales basaron su economía en la agricultura ¿no? te da la respuesta más o menos para que tú puedas repasar estudiar ¿no? para que recuerdes todo lo que hemos hecho ¿no? bueno acá lo vamos a dejar esta es la primera actividad obviamente que tú también puedes volver a jugar las veces que tú quieras ¿no? vamos aquí ahora ya esto también lo hagamos ahora vamos acá tenemos que ir aquí ya y aquí nos dice a ver aquí nos dice generalidades 2 porque es el segundo de segunda área y es la segunda parte ¿no? la segunda parte de porque son tres actividades ¿ya? igual aquí tienes algo diferente ya es un crucigrama no vamos a ver ¿qué será? ¿qué será? ya ahora vamos a ver acá ¿no? bueno esto tú ya lo hemos hecho ayer es este mecanismo y si ya es donde tú tienes que hacer clic acá para llenarlo ¿no? España estaba ¿ya? aquí y ya sabes ¿no? tú puedes hacer clic así ¿no? para más o menos no perder el tiempo ¿ya? ya has hecho clic en tu primer intento ¿ya? este es tu primer intento porque tienes dos intentos acá como puedes ver ¿no? ya esto se puede servir más o menos como para tener una pauta y puedes hacer ¿no? ahora hacer clic acá y todas han fallado todas Dios mío ¿no? ahora si tú quieres puedes volver a hacer clic acá y quitar todo volver toda la normalidad para tu segundo intento ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver parece uno de la parece España estaba acá vamos a ver acá dividida en cuatro ¿dónde estás? cuatro rehenos ya Isabel de vamos a llamar la reina Isabel de Castilla C.I. Fernando de ¿cuál es otro apellido del a ver por ahí está Aragón supieron a ver cómo dice nada gobernar España el 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 esta parte esta palabra el de la Castilla ¿no? no diálogo permite lástima que no se pueda ya vamos a poner cualquiera ya luego lo hacemos el de de la de la Castilla pero no diálogo permite la está difícil esto vamos a poner cualquiera para pasar siguiente la reconquista de España se da con la a ver caridad del reino granada eran los eran los que eran los árabes quienes ocupaban el reino de ahí vamos a ahora no está hay que ver bien chicos ya tienen que ayudar de repente le he puesto por acá acá lo había puesto la r tienes como el reino de Constantinopla ya la se 8 ya igual acá no apretas esto más cualquiera y así suceda me siento más el tiempo chicos ya vamos a comprobar por esto es esto ya primeramente tienes que estudiarlo bien tienes que estudiar ¿no? ya entonces se nos gana el tiempo lo dice acá hemos hecho 12 buenos 12 intentos buenos en 4 minutos y 37 y así sucesivamente tú vas practicando y vas generando ¿no? ya recuerda que tienes ahí bueno ahora vamos a pasar a la la tercera actividad ya vamos a también lo agrandamos y aquí ¿no? faltar anuncio acá te dice ¿no? vamos a agrandar la pantalla agrandamos la pantalla ya y aquí ¿no? segundo grado parte 3 este es el último actividad recreativa ¿no? no no ya empezamos ya ahora aquí en esta parte aquí tienes cuatro columnas cuando tú seleccionas una ¿ya? mira lo que es acá 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 me equivoqué en vez de A puse una E porque es nace en hace que acá ¿no? ya lo que dice Cristóbal Colón vamos a hablar sobre Cristóbal Colón ya nace en 1491 ahora ¿qué más sabemos de Cristóbal Colón? a ver acá hay varios datos ¿ah? tienes que ah ya acá voy a poner este ¿ya? a ver si la tiras ¿no? ya está como son del mismo color ¿ya? es porque eso es cierto ¿ya? o sea sabemos que Cristóbal Colón nace en 1451 en Génova y también sabemos que muere sin saber que descubrió un nuevo continente ¿no? ahora volvemos a hacer acá ¿ya? y vamos a ver a ver acá vamos a ver acá vamos a ver cuál cogemos ahí está por aquí ya está ¿ya? ahora el tema es el cuarto viaje de Cristóbal Colón y nos dice que en el cuarto viaje parte del puerto de Carlos en 1502 ¿no? ahora vamos a buscar su pareja ¿no? vamos a ver ya vamos a poner esto ¿ya? descubre América de Mozart todo bien uy también la atinamos ¿no? ya estamos ahí entonces así sucesivamente vamos a hacer uno por uno ¿no? a ver vamos a ver el otro vamos a ver acá se descubre América ¿no? el primer viaje entonces sabemos que el primer viaje se descubre América pero también sabemos que en el primer viaje se produce ahí está ya ves el motín de Santa María donde los marineros quieren este digamos implantar ¿no? pero no dice que no es no ah obviamente pues ya ves chicos tiene que avisarme en el primer viaje no descubre América a ver ahí está ¿no? ah ya acá había tres alternativas ¿no? o sea en el primer viaje se produce el motín de Santa María ¿ya? parten del puerto de Palos con las tres carabelas y también se descubre América ¿no? ¿ya? ahora vamos a acercar ¿no? vamos a acercar ya el tercer viaje dice llega al continente americano y queda maravillado ¿no? pero cuando llega acá tenemos dos posibles fechas ¿no? y como acá dice arriba la isla Trinidad no puede ser este entonces vamos a acercar no me equivoqué ya pero solamente me equivoqué una vez tengo todavía un intento ya entonces sí a ver en el segundo viaje ¿no? ya vamos a acercar no está bien ¿no? dice se descubre Puerto Rico en el segundo viaje y parte del cinco entonces por lógica este que está acá y este que está acá son ¿no? entonces puedes ver acá como solamente he utilizado un intento todo lo he hecho bien ¿no? ahora en esta actividad yo le he puesto como puntaje máximo que el alumno llegue a 50 puntos ¿ya? lamentablemente ¿no? porque lo vi muy fácil bueno ya chicos espero que lo repases ya puedes ver acá ¿no? el primer viaje tiene tres casillas y todos los demás tienen dos por eso no podía resolverlo ahora salimos de aquí ¿ya? y nos vamos a nada ¿este creo que lo hemos hecho? sí esto ya lo hemos hecho ¿no? bueno vamos a cerrar están hablando el comercial tú sabes que hay que pagar ¿no? bueno chicos espero que estés bien espero que estés tranquilo más que todo con ganas de estudiar con ganas de aprender y espero que estos juegos te gusten ¿no? bueno entonces solamente me queda desearte lo mejor y que sigas esforzándote ¿ya? para que este año te vaya muy bien ¿no? de repente hemos tenido un mal comienzo este año pero yo sé que vamos a acabar bien vamos a acabar bien tú tú te preocupes todo con ganas ¿ya? ahora sí no voy a ver no voy a ver no voy a ver